Buenas tardes, ya estamos aquí en Metepec. Miren, ustedes pueden ver cómo están las calles destruidas, como hay mucha desolación aquí. Hace un ratito ya ayudamos a vaciar esta casa, la tristeza de la gente. Ustedes la pueden ver. Miren, hace rato pues ayudamos a sacar cosas de esta casa, que está solamente apuntalada. Ahora, pueden ver cómo es la destrucción de este lugar. Hay mucha gente que pues está en las calles. Parte el alma. Ver cuánta gente está aquí, pues llorando frente a sus casas. Llorando frente a sus casas porque pues lo han perdido todo. Lo han perdido todo tristemente, se han quedado sin nada. Muchos de esas personas perdieron también a sus familiares. Miren. Vamos a seguir. Muchas de estas brigadas se están coordinando. Estamos yendo hacia otros lugares. Hay perros que están adiestrados para buscar atrapados. La brigada ahorita se adelantó. Están yendo para una escuela. Yo voy a tratar de alcanzarlos. Pero lo que sí les puedo decir es que aquí en Metepec, adelante de Atlixco, pues está muy triste, está muy feo. Les enseñé apenas un bloque. Les voy a mostrar ahora otro bloque. Miren esta casa. Estas casas como están destruidas. Allá atrás se puede ver la maquinaria pesada. Pues trabajando, trabajando. Aquí pueden ver muchos voluntarios. Gracias muchachos. Les mandan saludos. Ustedes pueden ver como hay mucha gente que pues está aquí donando comida. Están ayudando. Más que nada sacar cosas. ¿Qué pasó? Sí, vamos a buscar aquí donde... Ya se fueron. Dijeron que iba para una escuela. ¿Quién es? No hay nada ya. ¿De quién es este bulto? Mío. Ah, bueno. No, no, pues alguien me lo dio y digo me lo dio. ¿Vamos por allá con los demás? Sí, vamos. Como ustedes pueden ver hay muchos brigadistas. Hay mucha gente voluntaria que está ayudando en lo que se puede. Este... Hay gente que está dando de comer a los brigadistas. Entonces, pues... Igual yo puedo comer más tardecito. Cuando yo vaya en Puebla, en Cholule. O sea, lo importante es que la gente que vive aquí y que de verdad lo necesita, coma. Aparte que pues yo no lo necesito mucho, ¿verdad? Porque yo estoy gordo. O sea, ¿para qué voy a estar comiendo tanto? Pero como les digo, hay mucha gente que sí está... Está trabajando. Están ayudando. Esta es la... Este fue lo que se llama Metepec. Miren aquí hay gente que anda ayudando bastante. Donando. Comida. Dando quizás una palabra de aliento a los damnificados. Como les digo, muchos de ellos perdieron sus hogares. Perdieron a miembros de su familia. Entonces, el grupo con el que veníamos nosotros de Atlixco... Nos medio separamos, pero ya vienen por ahí. Ya encontré a la mitad de ellos. Y me voy a ir con ellos para... Pues para ver a dónde podemos ayudar. La policía pues obviamente está pendiente de que no haya saqueos. Porque más temprano allá en Atlixco nos dijeron... Nuestro chofer nos dijo que... Que habían detenido a tres jóvenes que llevaban televisiones. Miren de este lado. Nos habían comentado que pues habían tenido tres jóvenes que llevaban televisiones. De alguna parte las habían tomado. De alguna parte se las habían robado. Y pues... La policía los encontró y los detuvo. La policía los encontró y los detuvo. Y pues... Qué mala onda que... Haga gente que se aproveche... De este tipo de desgracias. Miren. Aquí hay mucha gente ayudando. Ahorita regresamos. Vamos a llegar aquí adelantito. Ahorita regresamos. Así como la brigada con la que yo vengo unido. Así hay muchos más. Hay muchos más brigadistas. Ahí los pueden ver. La gente ayudando. A los más necesitados. Buscando entre los escombros. Que no haya... Pues gente enterrada. Aquí es donde nos llamaron. Nos pidieron ayuda. Así que pues vamos a meterle mano. Yo les transmito más tardecito. Para ver dónde vamos a estar dándole. Este es un lugar donde pues viremos a ayudar. Y pues más tardecito les pongo dónde más vamos a estar. Sale. Este... Hace rato hablé con Pati Mungía. De la... De la... ¿Cómo es que se llama? La más perrona radio. Si es que no estoy equivocado. Ella pues eh... Me dijo que quería que trabajáramos juntos. Tanto como en la rumberita.com como en la más perrona radio. Para pues coordinar ayuda. Como se lo dije es preferible la ayuda económica. Porque pues la ayuda de aguas y todo eso. Cuando la mandan de ahí para acá. Pues lleva un costo. Un costo donde pues se gasta dinero. Que pues bien puede ser usado para las familias aquí. Aquí les voy a mostrar unas cositas. Miren. Nos llamaron para que ayudemos aquí en esto. Vamos a hacer este lado. Sí. La van a tirar. ¿La van a tomar hoy? ¿La vamos a tomar? Sí. Le va a echar una cuerda. Ok. Perfecto. Vamos entonces a ayudar aquí a derribar. Para que no... Porque como ustedes pueden ver. Este... Hay mucha... Existe ese peligro. Que esto se pueda caer encima de alguien. Entonces esto es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ayudar para que se derribe este... Esta pared. Y este... Cualquier cosa ahí estoy transmitiendo. Es más. ¿Sale? Bueno. Mírense y hasta luego.